El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, aseguró que los covilenses confían plenamente en su partido porque ha sabido gobernar en bien de todos los ciudadanos. Señaló que la confianza que tienen los covilenses en el PRI se verá reflejada el 18 de octubre en las urnas con un triunfo claro y contundente de todos sus candidatos. Dijo que ese día será cuando ocho mujeres y ocho hombres, las y los mejores del PRI, con sus respectivas fórmulas, ganen en los 16 distritos para la renovación del Congreso local. Previo a ello, Rodrigo Fuentes Ávila hizo entrega de la documentación de su candidata diputada para el Distrito 1, María Eugenia Calderón Amezcua, y su suplente, Carmen Márquez, esto ante la autoridad electoral en Acuña. El presidente del PRI en el Estado destacó que la plataforma electoral aprobada por el Consejo de su partido enmarca la propuesta legislativa que tiene como base los intereses de todos los ciudadanos de Coahuila. Informo desde Ciudad Acuña, Ramiro Gómez Caldera.